¡Ey! La noche no olvidaré. Yo un hombre, te lo amaré. No te lo soraré. Te sento, te lo compito. La noche no olvidaré. Sonido a ser noche del frío. Tu te elenino en el frío. Soy nunca, no aboca más. Sonido a ser noche del frío. Soy nunca, no aboca más. ¡Suscríbete al canal!